¡Hola a todos amigos! Yo soy Alita y ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Díganme. En el video del día de hoy estamos jugando un video muy pedido por todos ustedes y es... ¡Teddy! ¡Ay, qué miedo! Empezamos chicos. Oigan, realmente este juego me ha gustado bastante. Es muy parecido a Piggy, pero en Piggy hay muchísimos capítulos y siento que es un poco más complicado. Entonces este video que se llama Teddy, este juego, perdón, a mi parecer es más sencillo que Piggy, pero no sé ustedes. Coméntenme aquí abajito los que ya han jugado este juego y el de Piggy Breakout. Coméntenme cuál se les hace más difícil a ustedes. A mí siento que sí el de Piggy es un poco más complicado porque tienes que encontrar más cosas y los mapas son más grandes. Bueno, este mapa es pequeño, pero también hay mapas grandes aquí también en Teddy. Pero sí, la verdad es que está bastante cool. Tiene cuatro capítulos. En esta ocasión nada más estamos jugando... ¡Ah! ¡No, no, no! Aquí está el Teddy, aquí está el Teddy. Chicos, bueno, como les decía en esta ocasión solamente vamos a estar jugando un poquito de Teddy. Y espero que les guste este video. Pero antes que nada vamos a empezar a mandar los saluditos del día viernes porque ya es viernes. ¡Woohoo! Un saludo muy especial para todas las personitas que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y muchos besitos. Muchas gracias por todo. Y oigan, ya somos 10.000. ¡Woohoo! Oigan, recuerden que vamos a hacer un especial por los 10.000 suscriptores. Que ya somos como 10.500 al momento que estoy grabando esto. Déjenme sus preguntitas que tengan. El especial va a tratar de preguntas y respuestas. Así que váyanmelas dejando aquí abajito. Sobre cualquier tema, sobre lo que ustedes quieran. Sobre juegos, sobre mí, sobre lo que ustedes quieran, ¿vale? Yo lo estaré grabando. ¡Ay, no! Ahí estaba el Teddy. Ya iba a tomar la cosa esa, chicos, que abre la... O sea, lo que abrí cuando aventé como esa cosa y se explotó. Ahí me aparecía, creo que era otra llave, entonces ya la iba a tomar, pero apareció el Teddy. No, bueno, ya se desvió con otra persona. Entonces, podemos irlo a buscar. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que soy un bebé muy feo? Aquí estamos como en una guardería, ¿vale? Todos somos bebés, de eso trata el juego. Pero yo soy un bebé calvo y horrendo. Y todos tienen trajes súper lindos y cosas, accesorios. Entonces, yo creo que voy a comprarme dos, tres cositas para ser un bebé más cool. Y poderme ver más, este... Pues mejor, porque la verdad no me gusta ser calvo. No tengo nada en contra de los calvos, ¿eh? Pero no me gusta a mí ser calvo. Ay, no, miren, aquí está Teddy. No, 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 no. Hay que escapar, chicos. No, la verdad es que aquí en Teddy hay cuatro episodios, ¿ok? Nada más hay cuatro capítulos, a diferencia de Piggy, que hay un montón, montón de episodios. Pero aquí solamente hay cuatro. Y la verdad es que yo ya me los he pasado los cuatro. Pero está un poco diferente. O sea, es medio difícil. Bueno, hay algunos que son medio difíciles. Ay, casi me alcanza. Casi me alcanza, ¿vieron? Ok. Entonces, vamos a meternos por acá porque... Sí, miren, ahí viene. No, 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 no. Oigan, no había visto. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo, chicos. Nos quedan dos minutos. Menos de dos minutos. Entonces, tenemos que correr. Miren, ya se fue el Teddy para allá. Ok. Entonces, hay que buscar la cerradura que abre esta puerta que está a la derecha de mí. Que es la entrada principal. Entonces, hay que abrir esa puerta para poder escapar. Así como en Piggy, pero aquí nada más. Bueno, yo siento que es más sencillo. Ay, no. Aquí está el Teddy. No, 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 no. Nos metemos por aquí, chicos. Ok. Entonces, ya podemos ir por la chapa. Vámonos, 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 vámonos. Pero le tengo que rodearlo, chicos. Porque me hubiera podido ir aquí, por aquí en medio. Pero es que el Teddy me iba a atrapar. Entonces, hay que rodearlo e irnos para acá. Está en las puertas del medio. Si es que ya la desbloquearon. Está, o si es que ya abrieron la puerta, más bien. Debe de estar por acá la chapa. En la cocina, me parece. Pero hay que tener cuidado que no venga el Teddy. Porque si no, aquí sí nos va a matar. Aquí está. Aquí está, chicos. Miren, aquí está mi amigo, el vaquita. Entonces, vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el Teddy? Ahí va, mírenlo. Sí lo alcanzaron a ver. No, no, no. Entonces, hay que ir a la puerta principal para abrir la chapa y poder escapar. Entonces, a ver, asómate. A ver si no está el Teddy. No está. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. 40 segundos tenemos, chicos. 40 segundos. No, 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 no. Menos de 40 segundos. Ya tenemos 34 segundos para escapar. No, chicos. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no. Ay, no. Ahí va el Teddy. No, 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 no. Y yo tengo que ir hacia allá. Bueno, puedo acortar pedazo por aquí en medio. Entonces, ¡corre! No, ahí viene el Teddy por mí. Ahí viene el Teddy por mí. Estoy a 17 segundos de escapar. No, 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 no. 15 segundos. No, no lo vamos a lograr, chicos. No lo vamos a lograr. Bueno, aquí ya estamos en la entrada. Aquí, listo. ¡Corre, vaquita, vámonos! ¡Escapamos! ¡Sí! ¡Escapamos! Faltando 5 segundos. No lo puedo creer. Y ahora me tocó ser el Teddy a mí. Entonces, tengo que abrazar a todos mis compañeros para darles un poquito de cariño. Todos van a morir. Entonces, vamos. Hay que esperar nada más que pase el tiempo y ya podremos atraparlos a todos. ¡Uh, no! Vámonos. Oigan, la verdad es que este mapa, o bueno, cuando te toca ser Teddy, está bastante oscuro. Pero les estoy poniendo un filtro con un poco de luz para que ustedes lo puedan ver un poco mejor el video. Coméntenme si lo ven bien. No, aquí está Emanuel. No se me va a escapar. No se me va a escapar. Oigan, está intentando engañarme yéndose por ahí, pero no. No, no. No te me vas a ir. No te me vas a ir. ¡No, no, no! Corrió. No, no, chicos, hay que alcanzarlo, hay que alcanzarlo. No debemos de dejar que abran las puertas porque él ya trae una llave. Entonces, mientras menos puertas abran ellos, más posibilidades tengo yo de ganar. Porque obviamente, mientras yo no los mate, ellos tienen más posibilidades de ganar porque van abriendo muchísimas más puertas. Pero aquí, en esta ocasión, yo no los debo de dejar ganar. Yo los debo de matar a todos. Oigan, también discúlpenme un poco si la lengua se me traba un poco porque esto lo estoy como narrando mientras lo voy jugando. Entonces, ahorita estoy como un poco... ¡Ah, sí, güey! No, perdóname, sí, güey. ¡Ah, Emanuel! Por fin matamos a Emanuel. Así como les decía. Esto lo estoy narrando mientras estoy jugando el mismo juego. Entonces, como soy Teddy, es un poco difícil concentrarme en matarlos y en estarles contando o estar platicando con ustedes. Pero espero no repetir muchas palabras o no quedarme callada mucho rato. La mayoría de mis videos ya saben que los estoy hablando al momento que los estoy jugando. Pero hay algunas ocasiones que me toca recortar clips, bueno, pedazos de audio y volverlo a grabar posteriormente. Pero sí, aquí ya matamos a Red. Miren, este osito pequeño. ¡Ah, es como mi hijo! Creo que cuando los mato se... Porque ahí había otro, ¿lo vieron? Creo que cuando los mato se convierten en osos pequeñitos, como mis hijos, pero no estoy segura. Ustedes comentenme si cuando los mato se convierten en mis hijos o nada más salieron de repente. Según yo, este puede ser Ceewee, pero no estoy segura. Pero está bastante bonito. Miren, aquí creo que esa personita es la última que nos falta. Entonces vamos a buscar corretearla para que la podamos matar. Voy por ti, voy por ti. Oigan, la verdad es que este es de los mapas favoritos míos en Teddy, nada más que me gusta cuando soy jugador, ¿no? Cuando soy Teddy. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces tenemos que nosotros irlos matando a todos. Pero cuando me toca ser jugador a mí, puta, no, no inventes. No, no me pueden atrapar, güey. O sea, yo abro todas las llaves. Te lo juro, yo abro todas las llaves de este mapa, ya me los he de memoria. Ya sé dónde van todas las llaves, dónde está todo. Y los matamos, chicos, yo gané. Y ahora estamos en otro capítulo donde tenemos que escapar. Aquí no hay Teddy, chicos. Aquí no hay ni un solo Teddy porque tenemos ese tiempo como para escapar, no lo sé. Bueno, yo siento que no hay Teddy, ¿verdad? Porque yo nunca he jugado este mapa, este nunca lo había jugado. Entonces me imagino que es igual, tenemos que ir agarrando las llaves e ir abriendo cosas para poder escapar. Pero yo les digo que creo que no hay Teddy porque ahí hay un Teddy azul en medio gigante. Pero no veo que se mueva. O sea, en todo el tiempo, en todos los seis minutos que estuvimos jugando aquí, no vi que en ningún momento se moviera, chicos. Miren, aquí ocupamos una llave como medio moradita. No, creo que es más bien azul porque la que yo traigo es como morada, lila, ¿no? O no sé. Oigan, también les estoy poniendo un filtro de brillo en este video para, espero que lo vean muchísimo mejor. Porque también este mapa es bastante oscuro, entonces no lo sé. Creo que sí no hay Teddy's porque el que está en medio es como una tipo estatua. Sí, creo que sí no hay. Entonces únicamente tenemos que escapar en el tiempo acordado y ya estaría. O sea, eso sería todo. Entonces hay que buscar ahora dónde abrir esto, estas puertas. ¿Dónde estará la llave que yo traigo? Traigo una llave como rosita, magenta, no sé qué color sea. Entonces vamos a buscar en dónde va esta llave para que nos siga dando más llaves y podamos escapar. A mí me gustan mucho estos juegos. Me gustan mucho estos juegos de supervivencia como este, como Piggy, como el de Froggy, Sobrevive al Asesino. Todos esos juegos a mí me gustan un buen, un buen, un buen. También he notado que varios de ustedes me han comentado que juegue este juego que se llama Spider. Sí, creo que es Spider. Pero me decían que es parecido al de Centipede. Pero no lo sé, no lo he jugado. Coméntenme si quieren que lo juegue y si quieren que lo juegue con algunos de ustedes. Porque esa es mi intención, jugar un poco más de juegos con todos ustedes para que así podamos... Como si... Como si... O sea, como jugar todos juntos. Como si. Qué güey estoy. Bueno, ya, ustedes me entienden, ¿no? Como para que juguemos juntos todos. Aquí tengo que encontrar un cofre de color negro, amigos. Es un color que va... O sea, yo no había visto llaves de este color. Pero bueno, vamos a buscar un cofre de color negro para poder abrir, pues, o una puerta. No sé qué sea, vaya. Y... Ah, miren, aquí está. Aquí está el cofre de color negro que hay que trae adentro. Me trae como una cerradura. Que yo me imagino que es de la puerta principal. ¡Sí! Entonces, vamos rápido. A este se le tiene que dar... Creo que... No sé. Creo que se le tenía que dar una bebida. Ya se la han de haber dado. Para que te diera algo. O algo así. No lo sé, XD. Entonces, creo que yo traigo la cerradura de la llave principal. Entonces, vamos a ver si podemos ya escapar. O... No lo sé. Yo creo que sí podremos escapar ya. Pero vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Estamos como en una tienda. Si se pueden dar cuenta, estamos en un Oxxo. Estamos en un Oxxo, chicos. O bueno, no sé qué sea. Ah, sí. Miren, va aquí este amigo. El de Manuel me está diciendo que aquí va. Ya nada más nos falta una llave de color plata, chicos. Para poder escapar. Entonces, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. ¿Quién la tiene? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok. Vamos a buscar la llave, chicos. Vamos a buscar la llave. No he visto a Cigui en todo el mapa. Cigui está jugando conmigo. Ustedes saben que Cigui es una suscriptora mía. Que siempre juega conmigo todos los mapas. Y le tengo mucho aprecio. Porque siempre está conmigo en todos y cada uno de los juegos. O por lo menos en el 80% de los juegos siempre está presente. Entonces, no la he visto. Vamos a ver si debe estar por aquí. Porque dudo mucho que se haya muerto. Porque, pues, no hay teddies aquí. Entonces, no creo que muera. Miren, aquí ya llevan la llave azul. Van a abrir ese cofre. Entonces, mientras lo abren, yo me voy para acá. O no sé si ese cofre vaya a contener la llave de salida. Ahora, ¿entonces no debí irme o sí? No lo sé. ¡Ay! Ya quiero escapar, chicos. Oigan, también me han preguntado que cuándo subo video. La verdad es que ni yo lo sé, men. O sea, no tengo como un día... Ah, miren, ahí está Siwi, pero está como bugueada. Sí, como que está... Pobrecita Siwi, ¿no? Ah, sí. Este, me preguntaban cuándo subo video. No estoy segura, amigo. La verdad es que no tengo un día fijo ni nada. Oigan, ya he subido menos contenido del que antes subí. Antes subía casi diario video. Coméntame si quieres que suba diario video. O mejor días a la semana fijos. Tú sabes que de ley, viernes subo video. Ah, miren, ya está abierta la puerta. Escapamos. ¡Woohoo! Oigan, viernes subo video 100% seguro. Y yo creo que los voy a empezar a subir martes también. Y miren, me compré un trajecito rosa de gatitos. Ahora ya no soy un bebé horrendo. Y ya tengo pelito, por lo menos. Como ven, estoy linda, ¿no? Soy linda, chica. Entonces, esperen videitos martes y viernes por más seguro. Los viernes desde el que subo video. Y los martes yo creo que también. Y posiblemente los miércoles igualmente estaré subiendo videito. Porque los he abandonado un poco, pero ya estaré más activa en el canal, se los juro. Y recuerda, si el video te ha gustado, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. Recuerda que el especial de los 10,000 suscriptores lo voy a hacer pronto. Así que venme dejando tus preguntitos. Yo los quiero, chicos. Bye.